Una amarga historia es la que rodea el actual centro de menores inmuebles que en octubre del año 2007 fue dañado por un incendio que costó la vida a 10 jóvenes. De ahí en adelante se han registrado otras emergencias producto de las características de infraestructura que posee el lugar. Alcaldes y concejales, acompañados por el Cerebro de Justicia, recorrieron las dependencias, ocasión que sirvió para mostrar a las autoridades las difíciles condiciones en las que permanecen quienes están recluidos y los funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Por ello es que se exhibió la imagen virtual del nuevo proyecto que pretende levantar un recinto absolutamente distinto y en un lugar cedido por la municipalidad. Y era obligación del Estado, y digo del Estado porque este no es solamente un compromiso del Ministerio de Justicia o del Gobierno, sino que la solución para construir el centro del Sename la dio el municipio de Puerto Montt, a propuesta del alcalde y por acuerdo unánime del Consejo, entregar al Ministerio de Justicia terreno suficiente en el sector de Alto Bonito para poder desarrollar un proyecto de un estándar que permita cumplir con los objetivos de la ley de responsabilidad penal a los adolescentes. Entendíamos a la gente de Averse cuando se oponía a este centro de reclusión. Tuvimos reuniones con los dirigentes, con la comunidad, y viendo la factibilidad del terreno que tenía el municipio acá en el sector de Alto Bonito, donde ya se ha construido una penitenciaría, hicimos las gestiones con el CONAF, a quien le habíamos traspasado en comodato un terreno, no había sido ocupado y por eso hablamos con ellos y se lo ofrecimos al Ministerio de Justicia. Creo que esto es necesario construirlo. Y los cambios, por cierto, serán totales, con amplias interacciones e incluso con recintos techados para el deporte y para desarrollar condiciones de los jóvenes que los preparen para desempeñar alguna actividad laboral. O sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ustedes pudieron ver las imágenes del proyecto que vamos a licitar en lo posible el segundo semestre. Estamos haciendo los últimos ajustes técnicos, pero esperamos poder licitar el segundo semestre y las imágenes que ustedes vieron, contrastadas con la precariedad que existe en este centro, vamos a tener una inversión no solo en fierro y en cemento, sino que va a crear las condiciones dignas para que los jóvenes privados de libertad tengan alguna expectativa de educarse y de reinserción social. Los que recibieron con satisfacción la noticia fueron quienes representan a los funcionarios del SELAME, los que manifestaron la esperanza que en esta ocasión sí, el proyecto sea una realidad. Porque sí, nosotros confiamos en que las actuales autoridades, una vez, primero, ahora, poder administrar esto en coordinación con los trabajadores, porque somos nosotros los que sabemos cómo son las cosas acá adentro, y en segundo lugar, una vez que se ponga en funcionamiento este nuevo proyecto, queremos participación en el proyecto de funcionamiento de este nuevo establecimiento. Ahora, esperemos que este no sea el cuento del lobo y que continuemos dilatando esta situación que ya viene hace demasiados años. Ojalá que podamos concretarlo. Yo quiero darle la seguridad a la sociedad de que este es un proyecto que se va a hacer. O sea, para la región es absolutamente necesaria la construcción de un nuevo centro. O sea, ustedes pudieron verlo in situ, que el centro actual no cumple con las condiciones básicas para efectuar y para lograr la reinserción en los jóvenes. Ha sido un proceso difícil, todos hemos sido testigos de eso, pero estamos trabajando arduamente junto con el intendente, con el CEREMI, para sacar adelante este proyecto. La idea, como lo mencionó el CEREMI, es licitar el proyecto el segundo semestre de este año, para más tardar el primer semestre del año 2014, contar con el inmueble ya construido y en operaciones.